Bien chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Listo, el día de hoy vamos a empezar con la clase de series geométricas, ¿no? Entonces, creo que la semana pasada ya hemos visto con respecto a sucesiones, ¿no? Sucesiones geométricas seguramente, a ver, fue... Sí, ¿no? Sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver series, ¿no? Series geométricas. Entonces, dividimos las series geométricas en series de dos tipos. Una llamada una serie finita, ¿ya? Donde tenemos determinada la cantidad de términos, es decir, nos dan cuántos términos hay, o por lo menos nos darán de repente el último término, ¿no? Para que nosotros podamos calcular cuántos términos hay, ¿ya? Y la otra vendría a ser la serie geométrica infinita, ¿ya? La serie geométrica infinita, pues, como su nombre lo dice, pues, tendrá infinitos términos, ¿ya? Sin embargo, en su libro han colocado 3, 15, 75, ¿ya? Lo cual está errado, ¿ya? No debería de aparecer así, sino debería de aparecer al revés, ¿ya? 75, 15, 3, más puntos suspensivos hasta el infinito, ¿no? Infinito, ¿ya? Ah, por si acaso este simbolito que está acá se denomina la banda de Euler, ¿ya? La banda de Euler o Euler en español, ¿no? Ya, listo. Curiosidades, ¿no? Curiosidades que siempre por ahí me acuerdo y las empiezo a decir, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, lo que es importante acá es que corrijan su libro, ¿ya? 75, 15 y 3, ¿ya? Esta debió ser la serie. O cambien los numeritos que están por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, bórrenlo, por favor. Ya. Entonces, avanzo. 3, 2, 1. Bien, entonces nos dice, ¿qué cosa vendría a ser una serie geométrica? Bueno, solamente es la adición de términos de la sucesión geométrica, ¿bien? Entonces, si nosotros teníamos la sucesión separada con punto y coma, entonces la serie, lo único distinto es que ya no va a ser separada con punto y coma, sino va a ser una suma, ¿no? Una suma de elementos, digamos, ¿no? Entonces dice que la serie geométrica puede ser finita o infinita. Cuando tenemos una serie geométrica finita, ¿ya? La fórmula para la que nosotros vamos a emplear será la siguiente. Entonces, creo que en las series nosotros habíamos tratado con razón Q, ¿no? Acá le están colocando a razón R, pero se refiere exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, no se preocupen por la letra, ¿no? A las finales simboliza lo mismo, ¿ya? Entonces dice, ¿dónde? Sí, dime, dime. En la 1 sale 2 a la 20 menos 1, pero podríamos, o sea, el 2 podríamos convertirlo en un número, o sea, no dejarlo 2 a la 20, podríamos hacerlo. Con respecto a los ejercicios, cuando lleguemos, los conversaremos en su momento, ¿sí? Entonces, primero la teoría, vamos por partes, así como el Jason, ¿no? Que dividía en partes, bueno, ya buscarán sobre Jason. Entonces, dice, sumatoria, Jason, ya, sumatoria de los términos será A1, que nos representa el primer término, ya, por la razón elevado a la n, restando 1, entre R-1, ya, vendría a ser la razón menos 1. Eso lo aplicamos para series geométricas finitas, ¿ya? Bien, nada más, nada menos, bien. Luego vamos a ver un ejemplito. Bien, algunas cosas que tenemos que saber también para algunos ejercicios, pero no están en los ejercicios de la primera parte de la hora de flotú, sino están en el nivel intermedio y avanzado, ¿ya? Pero igual los tenemos que conocer, porque seguramente para cuando tomemos el parcial final, entonces tomaremos ejercicios más complejos, ¿no? Seguramente serán de nivel avanzado, o alguno de mi creatividad, ¿no? Bien, entonces, la serie de los primeros números naturales, nos dicen por acá que la fórmula es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Y nos hablan, bueno, esta serie creo que ya la conocen, ¿no? Seguramente por inducción hemos llegado en algún punto a esto, ¿no? n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces dice, de los números pares, de los números pares es n por n más 1. Bueno, ¿cómo surgió esto? Pues solamente de pasar a multiplicar el 2 por acá, ¿no? Y decimos, ¿no? 1 por 2 y aparece el 2, ¿no? 2 por 2 y aparece el 4. 3 por 2 aparece el 6. 4 por 2 aparece el 8, ¿no? Y el último, que vendría a ser en este caso el n, multiplicado por 2, pues 2n, ¿no? Y ahí aparecieron la suma de la serie de los pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 hasta el 2n. Entonces, ¿qué cosa es esto? Pues n por n más 1. Claro, ¿no? Pasando de 2 a multiplicar solamente queda esta parte. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿será necesario memorizar la serie de los pares? No. Suficiente con que sepan la primera, ¿no? La de los números naturales. La otra es para llenar texto en el libro. Ya. La siguiente. De los números impares. De los impares también podemos hacerlo de repente por inducción, ¿no? Si tomamos el primer término, sale 1. 1 y 3, sale 4. 1, 3, 5. Pues ahora el tema está re fácil. Sale 9. Ajá, está fácil, ¿no? Bien. 1, 3, 5 y 7, sale 16. Entonces, van hasta el 2n menos 1, ¿no? Que el 2n menos 1 nos está representando a un número impar. Claro, si nosotros reemplazamos para n igual a 1, sería 2 por 1 menos 1 igual a 1. 2 por 2, 4 menos 1 igual a 3. Pero será la única manera de representar a los números impares. A ver, Cris, que me ha dicho que el tema está fácil. Entonces, otra forma de representar a los impares. En vez de 2n menos 1, ¿otra? Vamos. O alguien que lo tenga, levante la mano. Uy. ¿N por n menos 1? ¿Cómo, cómo? ¿N por qué? ¿N por n menos 1? No, no genera puros impares. Generan pares también eso. Genera pares. Entonces, podría ser de repente un 2n más 1, ¿no? También me genera impares, ¿no? Replázale el 1 y sale el 3. Reemplaza el 2. Así es, ¿no? Claro. Ajá. Cosas que pasan, ¿no? Ya. Listo. Entonces, para que sepan que no es la única forma, ¿no? De ver los impares. Bien. Entonces, seguimos. Dice, de los primeros números naturales, elevados al cuadrado, ¿ya? La suma de los primeros números naturales elevados al cuadrado. Bueno, este tipo de series se demuestran, pero ya con sumatorias. Si quieren saber un poco de sumatorias, quinto año secundaria, hemos tocado ese tema, ¿ya? Entonces, allí podrían chequear el video de quinto año secundaria para que vean cómo es que se demuestra o se utilizan las sumatorias, ¿ya? Bien. Entonces, nosotros solamente lo vamos a tomar como cierto. Entonces, la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Bien. Esto es cierto. Bien. Entonces, lo único que voy a mencionar es que tengan cuidado de confundir la serie de los cuadrados, la suma de los cuadrados, con la sumatoria de los cubos, ¿no? De los primeros naturales. Entonces, la sumatoria de cubos, ¿no? Del 1 al cubo, 2 al cubo y así hasta el n al cubo, es la misma de los naturales, pero elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, así se pueden recordar, ¿no? La sumatoria de cubos, lo mismo que los naturales, al cuadrado. Ahora sí, Estefano, ¿qué pasó? Me apuesto a que me voy a equivocar. Por eso menciono, ¿no? Por eso lo menciono. Ay, ¿por eso lo mencionó por mí? No, 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 por todos en general. Porque yo también me he equivocado en algún momento. Ya, lo digo por experiencia. Por eso siento que me voy a equivocar. Pero ya en tu mente sabes que puede que te equivoques, entonces revisarás, ¿no? Y dirás, ah, esto era así. Ya. Entonces, vamos adelante. Dice, otras series más. Ya. Y acá tampoco vamos a demostrarlas, pero les voy a comentar cómo es que yo recuerdo estas fórmulas. Ya, porque de verdad hay tantas fórmulas que uno tiene que buscar la forma de acordarse las cosas, ¿no? Entonces, dice que de los primeros productos consecutivos tomados de dos en dos, o también llamado productos binarios. Ya. Se le llaman productos binarios. Ya. Productos binarios. Entonces, uno por dos, dos por tres, tres por cuatro, hasta el n por n más uno. Ahora, escuchen con atención cómo es que me acuerdo. Entonces, yo me acuerdo así. El último término, ¿ya? Por el consecutivo, ¿no? Por el número consecutivo entre la cantidad de términos que tengo. ¿Ya? Entonces, el último número por el número consecutivo a estos dos, ¿ya? Dividido entre la cantidad de términos. Así me acuerdo yo. ¿Ya? O sea, no necesariamente ustedes tendrán que recordarlo así, pero si les parece sencillo recordarlo así, pues háganlo así, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Ese de ahí es la cuatro de ahora es la tú? Sería lo mismo. Ah, ya. No estoy seguro. Pero paciencia, paciencia, Estefano. Paciencia. Bien. Dice, de los primeros productos consecutivos tomados de tres en tres, si la anterior se llamaba productos binarios, ¿cómo se llamará esta? ¿Productos qué? ¿Terciarios? Casi, casi. Ternarios. Ternarios. Ternarios, ¿ya? Ternarios. Productos ternarios. Así también se le conoce. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo es la formulita de esto? Bueno, n por n más 1 por n más 2 es la forma del último término. ¿Ya? Y para recordarme yo, pues muy parecido al anterior. Digo, el último, que vendría a ser todo esto, por el número consecutivo y divide entre la cantidad de términos. ¿Ya? Así me acuerdo. ¿Ya? Son parecidas estas dos. ¿No? Bien, siguiente problema. Y esta sí, repásenla, ¿no? Y, bueno, si es que le pienso solucionario, ahí sí me gustaría ver qué hacen. Entonces, esto es importante. ¿Ya? Entonces, 1 sobre a1 por a2, dicen que todo esto debería de ser esto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo luego. ¿Ya? Tranquilidad. Y se van a dar cuenta que es súper sencillo. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 20 minutos. Ya. Dice, serie geométrica decreciente infinita. Entonces, dice que para hallar esta sumatoria de términos, dice que dividimos el primer término entre 1 menos la razón. Y ahora sí voy a poner un pequeño ejemplito, porque no hay ningún ejemplito por acá. Bueno, sí hay, ¿no? A todos le sigamos practicando. Pero como que no me gustan mucho. Silencio, silencio. Todavía, todavía. Miren, ya. A ver, ya que quieres un problemita, entonces tomo un problemita de UNI. UNI, examen de admisión. Febrero 2022. Decía así. Calcule esto. Sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a infinito del 0,2 elevado a la n. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, esto nos representa esta serie. Te voy a anotar por acá. 0,2 a la 1 más 0,2 al cuadrado más 0,2 al cubo y hasta el infinito. Entonces, ¿cómo se resolvía el problema en el examen de admisión? Pues, facilito, ¿no? Aplicamos la fórmula. Digo, ES del infinito, ¿no? Como está acá. Sería 0,2. Porque 0,2 es el primer término. Dividirlo entre 1 menos R. ¿Quién es R? Levanten la mano. 0,2. 0,2. 0,2, ¿no? Claro. Sí, está bien, está bien. 0,2. Porque acá se multiplica por 0,2 y sale esto, ¿no? Entonces, 1 menos 0,2. Habrá que dividir entonces 0,2 sobre 0,8. Y eso es un cuarto. O sea, 0,25. ¿Cuánto te tomó? Segundos, ¿no? Segundos. Y cada pregunta del examen de admisión está prospectada para 4 minutos, aprobos. Entonces, habríamos ganado 3 minutos de tiempo. Eso es bastante en un examen, ¿ya? Entonces, facilito, ¿no? ¿Se han dado cuenta si así viene la uni? Facilita, entonces. Imagínense en otros lados. Y así vendría, profesor. Pero así viene. Este es un problema de examen de admisión del 2022. Lo puedes ver en mi canal también. También he resuelto el examen de admisión de la uni. ¿Ya? Ahí también lo tengo razón. No encuentro ese video. No lo encuentro. ¿Cómo se llama? Ah, resolución, examen uni. Algo por el estilo. Bien. Entonces, continúo. Continúo. Después me pides si te paso el link, si no. Bien. Ah, ya. Ejercitos resueltos. Ahora sí vamos. Ah, ahora hazlo tú, ¿no? Primer problemita. Claro, ¿no? Ya lo tienen resuelto incluso. Entonces, vamos a ir un poco rápido, ¿ya? Porque sé que ustedes están... Seguramente varios ya han resuelto los ejercicios. Entonces, acá rápidamente digo, esto es una serie geométrica finita o infinita. Víctor. Delgado. Sí, profesor. Es infinita. Es infinita. Pero acá me dan los términos, mira. Ah, disculpe, profesor. No, no es infinita. Es finita, ¿no? Es finita. Ya, seguramente está concentrado resolviendo. Está bien, pero igual, ¿no? Atención. Entonces, decimos acá. La formulita sería... A ver, Cris, ¿cómo sería la formulita que tenemos que aplicar? Si es una serie geométrica finita, me ha dicho Víctor. Dice, profesor, serie geométrica finita. Ajá. Ya, donde dice serie geométrica finita. ¿Qué necesitas? Este... A sobre 1 por Rn menos 1. Ajá. Eso, eso. Entonces, sería... A1, ¿quién es? El primer término, señor. El primer término sería 1. Entonces, coloco 1. ¿Qué más? ¿Quién es R? La razón, que sería 1. ¿La razón es 1 en este caso? Sí. ¿Seguro? 2. No, 2, 2, profesor. 2. 2, porque se está multiplicando por 2, ¿no? Ahí ya me olvidé, profesor. 2. 2. El número de términos lo tienes acá, ¿no? Sí, 20 términos, elevado a la 20 términos, menos 1. Ajá. ¿Entre? Entre 2 menos 1. Y se acabó, ¿no? Sí, profesor. Y ya está, tenemos respuesta. ¿Todo claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda, por si acaso? Lo estoy diciendo rápido, porque varios me han dado la respuesta, entonces nos aceleramos, ¿no? Siempre voy, intento ponerme al ritmo de ustedes, ¿no? Si el salón da más, entonces yo doy más también. Espejo, profesor. El espejo. Pues es lo mismo, ¿ah? Claro, la razón va a variar, ¿no? Ah, y otra cosa es que se trata de una serie geométrica... Infinita, infinita, ¿no? Infinita. Eso sería 2.000 sobre 1 menos 5, ¿no? Ya, pasamos al ejercicio 2. Ya, eso ya lo analizan luego. Vamos al 2. Tenemos una serie geométrica infinita, y nosotros ya hemos resuelto un examen de admisión de la URI de una serie geométrica también infinita. Entonces, esto tiene que ser una broma, ¿no? Claro, ¿no? Tendría que ser 1 entre 1 menos la razón. ¿Quién es la razón? Claro, la razón tendrá que ser un tercio, ¿no? Entonces, ¿por qué la razón es un tercio? Pero recuerden que nosotros, para hallar la razón, podemos tomar dos términos, cualesquiera que sean consecutivos, ¿ya? Y dividimos el término de mayor posición. Yo voy a tomar, miren, este contra este, ¿ya? Y divido. 1 sobre 81 entre 1 sobre 27, ¿no? Y tendríamos entonces 27 en extremos, y medio vendría a ser 81. O sea, 27 sobre 81. Entonces, nuestro R es un tercio, ¿no? Como nuestro R es un tercio, entonces aplico y reemplazo, ¿no? Entonces, sería 1 sobre 2 tercios. 1 sobre 2 tercios, eso es 3 medios. ¿Bien? Entonces, respuesta, ¿no? ¿Ya ven? Ya no le tenemos miedo a ningún problema, ¿no? Es orden a 1, la respuesta es 2500. No puedo afirmar ni negar nada al respecto de los espejos, así que ten fe de que es correcto, pero lo que podría decir, no, a lo mejor no digo nada, para que ya cuando me envíen sus tareas, yo les enviaré la respuesta correcta. Correcta. Compara con tus compañeros, ¿no? El chat está abierto para que entre ustedes puedan comparar sus respuestas. Como decía, no puedo confirmarles estas respuestas, ¿ya? Porque estas respuestas son su nota, ¿no? Profesor, pero si es en el texto. ¿Cómo, cómo? ¿Está bien, sí o no, profesor? Ah, no lo sé, no estoy viendo, no estoy viendo. Ya, vamos al problemita 3, ¿sí? ¿Ya copiaron hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nothing? Nothing. Let's go. ¡Esperen! Me espero, me espero, me espero, me espero, ya. Te doy 5 segundos para que tomes captura. 5, 4, 3, 2, 1, toma captura, avanzo. Espera un ratito, un ratito más. ¡Vaya! Problema número 3. Dice, este es... 10,480, profesor, se lo escucha abajo. ¿Se me escucha abajo? Hola, hola. ¡Profesor, se lo escucha abajo, retroceda a la dos! Un ratito, ratito. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué? A ver, chicos, ahora sí. Más, va. Ya. ¿Ahora sí me escucha mejor? Ahora sí, profesor. Sí, profesor. Genial. Profesor, su regrese 5 segundos a la dos, profesor. Me espero, profesor. Profesor, la 3 está mal. No coincide con la mía. Ah, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Es igual 2 más 4 más 6 más 8 más 3 puntitos más 80. Bueno, sale 6.480. Sería de los primeros números naturales, sería la fórmula. No, sería de los pares, de los pares. No, sale 1.640, sale, porque es 80 iguales a 2 n. Es de los pares. 40 por 41, sale 1.640. Oh, cierto, ¿no? Claro, tienen otro ejercicio allí, ¿no? Ya, pero no importa, chicos. Resolvamos tal cual está acá, para que resolvamos un ejercicio más, dado que ustedes ya lo tienen resuelto que tienen en su libro, ¿no? Entonces, aplicamos. Pero nosotros no tenemos este ejercicio. Nosotros no tenemos ese ejercicio. Claro, no lo tienen, pero por ahí ya he escuchado que ya tienen su respuesta, ¿no? ¿O no? No. Sí, sería 80 por 81. Yo no, profesor. 2, 4, 6, 8. Los pares, ¿no? Son los pares. Entonces, hay que aplicar n por n más 1, ¿no? Es 40 por 41, no 80 por 81. 80 por 81. No, es 40 por 41. Por 41, porque dice... A ver, miren, miren, hasta igual a 2n, profesor. Atención, atención. Miren, 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 miren. Tenían el 2, 40 por 41. Silencio, 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 chicos. Ya, tenemos el 2, 4, 6, 8 hasta el 80, ¿no? Entonces, este último término tendrán que igualarlo al 2n, ¿sí? Entonces, ahí tienen el n, ¿no? El n sería 40. ¿Y cómo hay en la suma de los pares? Esto es n por n más 1, ¿ya? Se acabó. O sea, 40 por 41. Listo. Ahora vamos con este ejercicio. Vamos acá, que lo tengo acá. Bien. Dice, 2, 4, 8, 16. Ah, ok. Acá cambia el panorama, ¿no? Dice, primer término, entonces. 2 por la razón. En este caso, ¿cuánto es la razón? Pregunto a George. ¿Cuánto es nuestra razón? Ah, bien. Del 3 en rojo se ve en la pantalla. 2 menos... No, no. Sería 4 menos... ¿Cuál es la razón? 2. 2. Listo. El número de términos, Joel. El número de términos es este... 80. No digo 10. Ajá, claro. Del 3 que aparece en tu pantalla, ¿no? Entonces, le restamos 1 y lo dividimos entre 2 menos 1, ¿no? Entonces, esto sería 2 por 2 a la 10 menos 1. ¿Está bien? Menos 1. Entonces, esto sería 2 a la 11 menos... ¿El 2 pasa a multiplicar acá? Entonces, sería 2, ¿no? ¿Cuánto es 2 a la 11? A ver, pregunto a... Alesia, ¿cuánto es 2 a la 11? Uy, eso debería estar en su mente, ¿eh? Perdón, profesor. No podía prender el audio. 2.048. Ajá, perfecto. Es que solo... Tú no tienes que memorizarte de 2 a la 10 y ya está. Claro, ¿no? Por eso. En tu memoria ha de estar 2 a la 10. Y luego solo multiplicas por 2, ¿no? Sí, por eso. Entonces, igual a 2.046. Y se acabó, ¿no? Tenemos respuesta. ¿Bien? ¿Listo, listo? Ajá. Bien. Entonces, dejo acá 30 segundos y avanzo, ¿ya? Aunque creo que ese problema no lo tenían, ¿no? Claro, ¿no? Ese no lo tenían, ¿no? Ya, bueno. Tomen una captura y guárdenlo por allí, ¿no? O en su cuaderno, ¿no? Si es que tienen cuaderno. No sé si tengo. Bien. Entonces, tomen captura. 5. 4. 3. 2. 1. Ya. Ahora sí, dime. Estefano, ¿qué pasó? ¿Puede ver la 6 de sigamos practicando? Cuando lleguemos allí, la veré. La puede ver, nomás. En su momento. En su momento. Muy bien. Entonces, vamos al 4. Ah, ya. Atención con ese problema 4, ¿ya? Este problema 4 nos va a servir para demostrar la formulita que habíamos tomado como cierta y que había comentado que seguramente vendrá para su examen final. Ya, entonces, atención todos. Ya, si están en otro problema, retrocedan y vean cómo vamos a resolver este ejercicio. Entonces, sería, el S lo podemos escribir, esta primera fracción, lo vamos a escribir como 1 menos 1 medio. Bien. La siguiente fracción es 1 sexto, ¿no? Entonces, ese 1 sexto que tenemos por acá, lo vamos a escribir como 1 medio menos 1 tercio. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Sheila? ¿Es correcto o no es correcto que sería 1 medio menos 1 tercio? Solo dime sí o no. Podría volver a repetirlo, por favor. Ah, ya. Decía que 1 sexto, que vendría a ser esta fracción, ¿no? Es igual a 1 medio menos 1 tercio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Verdadero. Si haces aspita, mira, sería 3 menos 2 entre 2 por 3, ¿no? O sea, 6, ¿no? Entonces, tenemos 1 sexto. Ya. Entonces, el siguiente. ¿Cómo creen que lo vamos a escribir? A ver, ¿qué me dice Joel? Que ahí está con el microactivo. Entonces, Joel, ¿cómo escribimos el siguiente? Ya. ¿1 medio menos 1 sexto? No exactamente. ¿Sería 1 tercio? Ah, 1 tercio menos 1 cuarto. Ajá. ¿Y cómo crees que será el siguiente, Joel? 1 cuarto menos 1 quinto. 1 cuarto menos 1 quinto. Ahí está, ahí está. 1 cuarto menos 1 quinto. Bien. A ver. Y pregunto a George. George, ¿cómo escribimos este último término? Vamos. 1 sobre n menos 1. Era para George. Sobre n más 1. Sí, pero es correcto, ¿no? Más 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo por acá? Noten que tengo un menos 1 medio. Ah, parece que se le desconectó a George. Menos 1 medio más 1 medio. Uy, le están botando. Están botando a varios de la sala, ¿no? Parece que Zoom está teniendo problemas o algo así, ¿ah? Ah, sí, profesor, Zoom está teniendo problemas. Sí, ¿no? Ya, bueno. Menos 1 medio y 1 medio se van, ¿ok? Zoom también tiene problemas, profesor, así que ya sabes. Se van. Menos 1 cuarto y 1 cuarto se van. Menos 1 quinto y 1 quinto que aparecerá por acá se irán, ¿no? ¿Quién más se va? El menos 1 sobre n que no está anotado por acá con este más 1 sobre n. ¿Y quiénes nos están quedando? Pues, miren. 1 menos 1 sobre n más 1. Exacto, ¿no? Entonces, si hago aspita o, como a mí me gusta hacerlo, homogenizo, entonces digo, n más 1 menos 1, eso es n, ¿no? Porque el 1 se elimina y queda n sobre n más 1, ¿sí? Nada más. Bien, chicos. Entonces, ahora sí. Dicho este, explí que no entiendo la parte final de ese es 1, hasta ahí entiendo 1, 1 menos 1 sobre n más 1. Ah, ok, ok, ok. Todavía no entiendo n más 1 menos 1, eso ya lo entiendo. Ok, mira, mira. Este 1 lo voy a escribir como n más 1 sobre n más 1, y acá le resto menos 1 sobre n más 1. Si uno que tenemos dos fracciones que son homogéneas. Sí. ¿Sí? Claro, ¿y cómo llegué a eso? Pues multiplicándole, ¿no? Acá por n más 1 arriba y por n más 1 abajo. El 1 lo he escrito de esa forma. Claro, ¿puedes hacer aspita? Sí, sí puedes. Y también llegas a lo mismo, por si acaso. Solo que a mí me gusta hacer esta jugada. ¿Ya? Ah, ya. El profesor y sus trucos. Claro, el profesor y sus trucos. El as bajo la manga, no la carta trampa como Yugi. Ya. Entonces, ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1, toma captura, listo, avanzo, problema 1. Toma captura, toma captura. Recuerda que igual está el video, ¿no? Entonces, avanzamos. Siguiente ejercicio, problema número 1. Nos hablan de S sumados muchos valores, ¿no? Entonces, puedes escribir S como 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado hasta el 1024, que por ahí ya me habían dicho que era 2 elevado a la cuánto, John Eric Spinoza. ¿Cuánto es 1024? ¿2 elevado a la? 2 al cuadrado es 4. No. A ver, ¿cuánto sería, Cris? ¿1024? ¿Es 2 elevado a la? Uy, ¿me escuchan? ¿Chicos? 2 a la 10, profesor. 2 a la 10, ¿no? Ahí está. Todos son potencias de 2, por lo tanto, podemos aplicar la formulita que decía, el primer término, que es 1, por la razón, que en este caso es 2, ¿no? Elevado a la número de términos. ¿Cuánto es el número de términos en este caso? En general. Quien pueda, respóndalo. ¿Cuánto es el número de términos? 11. 11, por ahí escuché a lo lejos. Claro, 11. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Porque del 1 al 10, hay 10 términos, más el cerito, entonces son 11, ¿no? Menos 1, dividimos entre el pato menos 1, ¿no? La razón menos 1. Entonces sería, 2 a la 11 menos 1. ¿Cuánto sale esto mentalmente, Joel? 2 a la 11 menos 1. 2 a la 10. Ya, pensaste en 2 a la 10. ¿Cuánto es 2 a la 10? Dilo, dilo. 2 a la 10, no sé cuánto es 2 a la 10. Acá está, mira. 1,024 es 2 a la 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto será 2 a la 11? ¿No será el doble? Sí. 2,048. Ajá, réstale una hora. 2,047. Ya está, listo. Y lo hizo mentalmente, ¿eh? Listo. Hasta acá nos quedamos, creo. El 2. Intenten hacer el 2, por favor, en estos últimos segundos y me dan su respuesta. ¿Ya? Intenten hacerlo y me dan su respuesta, por favor. Si no, en el siguiente bloque ya lo vemos, ¿ya? Aunque es muy parecido, ¿ah? Bien, chicos. Entonces, nos vemos en el siguiente bloque. Ya, hemos avanzado bastante rápido, diría yo. Bien, ojalá que podamos acabar con todos los ejercicios. Y, por si acaso, voy a traer más ejercicios, ¿ya? Voy a buscar ahorita. Profesor, la paciencia es una buena virtud. Claro. Entendía, profesor, muy directa. Entendía. E, por si acaso, voy a traer más ejercicio. E, por si acaso, voy a traer más ejercicio. Entendía, pero digo, bien, no, 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 no. ¿Por qué Samaγlohyres? Gracias por ver el video.